El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gobierno de la República hace esfuerzos para que se conozca México en el exterior, por buenos motivos y por buenas causas. El primer mandatario recordó que el fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, el cual, dijo, fue debidamente organizado con un gran ambiente festivo. Este Gran Premio de la Fórmula 1 hizo que la Ciudad de México prácticamente tuviera abarrotado buena parte de su capacidad hotelera, se hicieran muchísimos eventos, dejó una gran derrame económica. Lo mismo el desfile que se promovió con motivo del Día de Muertos, esta gran festividad nacional de celebrar a nuestros muertos y que por primera vez se hiciera un gran desfile en la Ciudad de México, que retoma lo que se hiciera en la película de James Bond, muy conocida, que fue una película también promovida e impulsada desde el gobierno de la República para proyectar a México. Al inaugurar las instalaciones de la pista de remo y canotaje, así como la Plaza María Guadalupe González Romero en el Estado de México, El Ejecutivo Federal dijo que al igual que los grandes eventos que proyectan a México, la pista de remo y canotaje hará lo propio porque el futuro del país está en lo que se haga hoy por la niñez y la juventud. Y a ello habrá que agregar los planes de estudios, la pedagogía que se está impartiendo para enseñarles, no memorizar conocimientos, para enseñarles a que aprendan a aprender, que ese es el gran sentido de la reforma educativa. Y evidentemente con un magisterio mejor preparado, aquí está un líder magistral, el señor Rigoberto recién electo a la sección 36, ahí del Valle de México, a quien felicito ampliamente, pero en él felicito a todas las maestras y maestros que han hecho suyo la reforma educativa y que sin duda les impone una mayor exigencia, la de estarse actualizando en conocimientos, porque tiempo a tiempo tendrán que acreditar esos conocimientos en las evaluaciones a las que habrán de someterse, y no es fácil. Finalmente el presidente Peña Nieto indicó que al 2018 se van a arreglar 35.000 escuelas a las que asiste el 50% de la matrícula educativa del país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.